hola mi gente linda espero que se encuentren bien pues hoy nos encontramos nuevamente acá en trapichitos uno de sacualpa ya que venimos a más que todo a ver cómo está doña maría y pues hoy un suscriptor de buen corazón aportó algo para llevarla ella al pueblo a un chequeo médico bueno como pueden observar aquí estamos en la casita ya llegamos gracias a dios y pues venimos y vamos a llevar a doña maría esperemos que quiera verdad es similar haciendo que la noche también ha salido con algunos con todos los colados y así con todos los colados con el coche en el coche y aquí con el peso que la gente Vamos a revisar el asiento que se va a dormir, no se va a dormir. Ya no, 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 no. Ya desayuno, dice. Desayuno temprano, ¿verdad? Ya, temprano está. Estamos a las 5 de la mañana. Ya se hace a las 8, 9 ya casi. No, creo que a las 7 y media. 7 y media. Que yo no vi la hora, solo me levanté. Sí. Vamos a esperar que se cambie Doña María. Vamos a esperar que se cambie. Bueno, pues Doña María, para los que no conocen, ya no tiene hijos, ¿verdad? No, no tiene hijos. Ya está de mayor edad ya. Tiene 65 años. 65. Pero, ¿será que es cierto? Pero, voy a preguntarle si tiene su DPI para llevar. ¿Qué hay DPI? ¿Con cédula? 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 Bueno, pues aquí vemos a Doña María, ahorita se va a cambiar, se va a listar. Porque hoy vamos al pueblo, lo vamos a llevar y a chequear. Más que todo, va a ir a chequearse con un doctor. Es lo que ella dice, es de que le agarra la locura, dice, la loquera. Dice, no. No sé qué, pero no sé. Lo que pasa es que ella, bueno, cada vez que llegamos dice, ay, yo me estoy volviendo cada día más loca. Dice, o sea que no le encuentro yo el sentido si tal vez ella siente que la mente ya no le da, o ya no, no sé cómo explicarle eso, quizás ya no piensa bien. ¿Con cédula y quince? ¿Con cédula y quince? ¿Con cédula? ¿Con cédula? Lo que dice es que siempre dice, catorce, 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 quince, 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 quince. O sea, eso empieza a decir siempre. O sea, ¿qué? Pero ella, o sea que sí dice, se nota como que sí le preocupa eso, ¿verdad? Lo que sí, lo que pasa es que sí, lo que sí es cierto, no sabemos si está perdiendo la mente o tiene problemas mentales, eso. Bueno, pues aquí vamos a esperar. Bueno, entonces ahorita vamos a grabar cuando ya esté lista ya. Dice que hay un camino por allá, pero hay que dar una vuelta, ¿dice él? No, esto está igual entonces. Si vamos aquí pues igualdad. ¿Y qué no tiene zapatos? Dice que no. Se le olvidó a ti. Siempre se le olvida usar, dice. Es que está acostumbrado a andar sin zapatos. Sí, de pronto que sí, porque así, dice. Siempre se me olvida usar, dice. Ay, Dios mío. Entonces, ojalá y no, doña María. Ojalá. Ajá. Bueno, pues aquí vamos caminando, ¿verdad? Ya que queda un poco retirado de la carretera donde ella vive. Pues ella pues ya decidió y aquí hizo que lo trajiéramos. Y pues aquí estamos. Aún nos faltan unos minutos para llegar hacia la carretera. Aquí vamos caminando y estoy aquí platicando con María. Bueno, pues aquí ya estamos llegando hacia la carretera. Bueno, pues ya llegamos hacia la carretera. Vamos hacia el pueblo. Vamos hacia continuar nuestro caminar. Bueno, mis amigos, pues aquí vemos Cristina y doña María. Pues ellos, ellas ya salieron al médico aquí en el pueblo de Zacualpa. Pues así es como salimos. Y ahorita vamos hacia la casa. ¿Vamos a ir a dejarla, va Cristina? Así es, lo vamos a ir a dejar hasta ahorita salimos. Ahí vimos aquí como las llegamos aquí como las nueve, digo yo. Hicieron que chequearla y todo eso. Pues ahorita vamos hacia la casa. Sí, pues. Y aquí ella vive un poquito lejos del pueblo. Y vamos a ir a dejarla. Sí, sí, muy fuerte. Vamos a ir a dejarla ahí. Bueno, Cristina ya se perdió, dice. La verdad, yo siento que ya estamos perdidas. Pero bueno, aquí vamos donde ella me está guiando. Ya se perdió. Nos vamos a perder aquí. A ver si yo nos trajo a un lugar equivocado. A ver de dónde saldríamos. Ahí, detrás del manguito salimos. Sí, sí, sí. ¿Y qué es? ¿Y dónde saldríamos? ¿Dónde saldríamos? ¿Sabe pues? Por eso que vamos a ver. A saber dónde vamos a salir ahí debajo del manguito. Mira, ya llegamos, ¿eh? Sí. No, cierto. Nos fuimos a dar la vuelta abajo. Como siempre lo hacíamos. Sí. Bueno, pues ya llegamos. Todos mis amigos, al fin llegamos en la casa. Entonces llegamos al final, ¿verdad? Lo que le dieron en el siguiente video. Creo que en el siguiente video, porque ya se alargó este video. Sí, en el siguiente video vamos a estar entregando los medicamentos que lo vieron. ¿Qué es el doctor, ya? Ajá. ¿Qué es el doctor? Sí. ¿Qué es el doctor? ¿Qué es el doctor? Sí.